Ya ni llorar es bueno Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Me lleva lo que me trajo, ahora son mucho más los monos que tengo que vencer Pero bueno, ya ni llorar es bueno Deja de andar llorándome Coman, y prepárate para tu inevitable destrucción masiva Y dale con lo mismo por un demonio, ya les dije que mi nombre es Mega Man, Me-ga-man Pero bueno jamás les vas a dar a entender a esta bola de monos sin intelecto alguno Voy a estar haciendo esto todo el día, que aburrido Ah, pero que es eso Que acaso esos son lásers Pero que mierda Uff, por fin ha acabado, esperen a donde ano ya regresó la luz Hola hola, bienvenido seas a mi lomo robótico, gracias por subirte Ah caray, acaso esa cosa me habló, bueno que importa, ahora tendré que irme a oscuras Joder no veo nada, bueno, ya volvió la luz, que bien que bien ya todo está bien Ah, pero que rayos, mas lásers instantáneos A que loco se le ocurrió esta barbaridad Demonios, no dejan de salir esas cosas Tendré que formular una queja a mis derechos humanos Ya por favor Que esto acabe de una buena vez Se me está yendo la sangre a la cabeza por Dios Al fin, aleluya aleluya, ha acabado este martirio del mal Ahora si va a saber quien soy yo es monomecánico malvado Se arrepentirá por hacerme pasar ese sufrimiento Ahí está la puerta, prepárate, que tu fin está cerca, muy, muy, cerca Bastará con mi traje normal para acabar contigo Por fin has llegado, espero que hayas disfrutado mi extravagante morada Eres un maldito, desde el día que subí muchas escaleras no me había fastidiado tanto en mi vida Voy a acabar contigo Ja ja ja, sin Yolanda Mari Carmen, no cantes victoria No sé lo que estás diciendo, pero ya muérete de una vez asquerosa creación del mal Muy bien, nada que celebrar, necesito irme a mi casa pero ya Amigo Melaman, te tengo una buena y mala noticia Ya era hora, ¿a qué? A ver, ¿cuál es la buena? La buena es que ya te podrás ir a tu casa Ya era hora, ahí nos vemos cabre Espera, la mala es que tendrás que vencer a otro mono robótico, ahora, mismo ¿Qué? ¿Ya ahorita? No puede ser, vayans mucho a ching... De veras que son unos sinvergüenzas explotadores, pero bueno, ¿qué le podemos hacer ya? ¿Qué pasión? El nene ya quiere llorar, ven aquí y yo te limpio tus lágrimas bebecito Ah caray, eso no la vi venir, respeto tus gustos pero no homo mi querido amigo robótico metálico Bueno, ahora resulta que tengo que vencer dos monos mecánicos en vez de uno ¿Desde cuando esto se ha vuelto una explotación masiva de Megamans? Esto tendré que hablarlo con mi abogado Claro, si tuviera uno Pero bien dicen que tengo derecho a un abogado, porque estoy más pobre que un vagabundo para pagar uno Solo observen este lugar, no tienen nada que ver con los primeros que atravesé Aquí tienen incluso hasta guillotinas y todo Ese científico si que debería ir a terapia, porque está completamente loco Aunque pensándolo bien, ¿cómo es que pudo financiar todo esto ese científico malvado? ¿Acaso fue financiado por el malévolo cabecita de Coco Anglo? Conspiración detectada Ya de dar tantos saltos me voy a volver un canguro, un canguro con una cabeza decapitada arriba de mi Cada vez esto se está volviendo más siniestro Aguilita, necesito de tus servicios No me digas así Decirte que Aguilita Híjole, eso fue incómodo, pero necesitaré de sus servicios en un ratito más Vaya, incluso hay payasos para detenerme, que es lo que van a hacer, contarme un chiste para que me muera de la risa Bueno creo que eso fue algo cruel, lo siento jijiji Muy bien, en estos momentos invocaré nuevamente a nuestra amiga que no le gusta que le digan a Aguilita Hola otra vez Y cuéntame, ¿cómo está tu familia? Soy huérfano Ah caray, lo siento Creo que la he regado Cada día esta aventura se está volviendo más incómoda Pero bueno la vida tiene que seguir Vaya ya te habías tardado, ha llegado tu momento de morir putito ¿Qué dices? Oh si claro, morir y esas cosas, toma esto y todo esto y ya lárgate de mi vista de una vez Diablos, hace unos momentos andaba enojado, y ahora ando triste, bueno, al menos esto ha acabado Por ahora Deja de andar de princesa triste, anímate que hoy has vencido a dos robots en un video Gracias por recordarme mi miseria Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Voy a la disco Me subo a la tarifa